Por eso es que estoy cabreado con ustedes, jugadores de Barcelona. Por eso estaba reclamando tanto. Porque esta plantilla de Barcelona es una de las tres mejores plantillas del país, junto con Liga Independiente. Y ustedes, jugadores de Barcelona, contra Liga Independiente, a los dos, aquí, los pasamos por encima. Barcelona los aplastó aquí en Guayaquil. Entonces ustedes tenían que rendir así, con cualquier entrenador. Así los quiero ver. A pelear con todos por ver si nos podemos meter primero a la Copa Libertadores y luego a ver si todavía queda alguna esperanza. Arrecho Barcelona. Yo no voy a cambiar mi forma de ser. Y cuando estén así como estaban, yo les voy a dar palo. No es que hay antes, ahora sí celebran. No, yo no voy a dejar de reclamar cuando vea que los que están en Barcelona, dirigentes, jugadores o cuerpo técnico, no le den con todo para que Barcelona esté siempre arriba.